Al entregar en el Palacio Legislativo de San Lázaro el segundo informe de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, el titular de la Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, destacó el diálogo, la eficacia y la construcción de acuerdos impulsados por la Administración Federal. El presidente Enrique Peña Nieto anunció que presentará a la Cámara de Senadores como iniciativa de trámite preferente el proyecto de ley general para la protección de niños, niñas y adolescentes. La Profepa impuso una segunda clausura a instalaciones de la mina Buenavista del Cobre de Grupo México por incumplir requerimientos de impacto ambiental y actividades riesgosas. El secretario de Hacienda Luis Videgaray comparecerá ante la Cámara de Diputados el 10 de septiembre a fin de abordar el Paquete Económico 2015. La actriz María Eugenia Llamas Latucita, famosa por su participación en películas con Pedro Infante, murió a los 70 años de edad. El escritor italiano Claudio Magri se convirtió en el ganador del Premio Fil de Literatura en Lenguas Romances 2014. En rueda de prensa en su presentación como nuevo jugador merengue, Javier Chicharito Hernández afirmó que jugar en el Real Madrid es un sueño hecho realidad. Javier Chicharito Hernández afirmó que jugar en la Cámara de Diputados la Vida de la Cámara de Diputados no